Hoy les voy a mostrar en piano como tocar el meme del ataúd, y yo aprendí de la siguiente manera. Escribí las notas musicales, como las pueden ver aquí en este papel, las escribí y me las aprendí en el piano. Y esto va de la siguiente manera. Haga. Haga. Chico ya saben que si les gustó Les pueden dejar un pulgar arriba Que es totalmente gratis Suscribirse a este canal Si no están suscritos para que no les pierdan ningún video Y adiós Chicos Chicos